Yo estoy perdiendo en la razón Y si me perdonas Juro viviré por tu felicidad Si me importa lo que sienten los demás Ay por favor dame perdón Como te lo explico para que comprendas que los hechos tanto Ay si Suplido mil veces tu perdón Yo nunca quise hacerte daño A que me perdones Dime si hay alguna posibilidad Que ella está cansado de ir a tu llorar Que ella hace falta Para que me perdones A lo que sea a ti me amas Por tu perdón a quien tengo que ganar Y estoy perdiendo en la razón Y si me perdonas Juro viviré por tu felicidad Si me importa lo que sienten los demás Ay por favor dame perdón Tienes sentimientos Bállateo 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 Para que me perdones Dime si hay alguna posibilidad Que ella está cansada Que ella está cansada de ir a tu llorar Y me hace falta Y me hace falta Y me hace falta Y me hace falta Por tu perdón a quien tengo que ganar Y me hace falta 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 Juro viviré por tu felicidad Y si me importa lo que sienten los demás Ay por favor dame perdón Y si me importa lo que sienten los demás Y si me importa lo que sienten los demás